Estamos esperando, estamos esperando, estuve en contacto telefónico con la gente del sindicato de obrero, el sindicato de empleados, con los trabajadores en general. Ya saben ustedes, como le hemos denunciado, hay una deuda pendiente del municipio de Libertador que ya está cercano a los 900 millones de bolívares. Yo le digo al alcalde del municipio de Libertador que no siga sometiendo esta tortura a los trabajadores de la alcaldía metropolitana, a los ciudadanos que esperan también que esos recursos nos permitan desarrollar obras como el Transmetrópolis, el programa de Agua para la Vida, los programas de procesamiento de residuos sólidos mediante el reciclaje, los programas de desarrollo urbano que promueve la alcaldía metropolitana. Además, esos son recursos que le pertenecen de pleno derecho a la alcaldía metropolitana. El alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, cuestionó que el dinero usado para la realización de las elecciones internas del Partido Socialista Unido de Venezuela no haya sido destinado para el beneficio de los ciudadanos que a su juicio padecen diariamente de la escasez de productos como de la cesta básica y medicamentos. El domingo, como por obra y gracia del Espíritu Santo, no hubo colas. Las colas que uno está acostumbrado a ver en el país y que uno siempre observa a las puertas de un centro electoral, aquí no se observaron colas. ¿Cómo se traduce eso? En desolación. Yo creo que ya los chavistas no son maduristas. Esa es una realidad, que el que era chavista, el que es chavista no es madurista, que se sienten también víctimas del descalabro gubernamental. Porque al fin y al cabo los chavistas, que tienen un sentimiento favorable a lo que es el chavismo, también sufren en carne propia el costo de la vida, la inflación. Ellos saben que lo que se desvía por los caminos oscuros de la corrupción no se invierte en escuelas, no se invierte en hospitales, no se invierte en mejorar los servicios públicos. Y esa abstención fue una manera de decirle no a estas equivocaciones que han prevalecido en la conducción de los destinos del país. Gracias.